ÉXODO CAPÍTULO 9 Entonces Jehová dijo a Moisés, Entra a la presencia de Faraón, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir, y lo detienes aún, He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados, que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel, Y Jehová fijó plazo, diciendo, Mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí del ganado de los hijos de Israel, no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, Tomad puñados de ceniza, de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo, delante de Faraón. Y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras, en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés, a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, Levántate de mañana, y ponte delante de Faraón, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberveces contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado, y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo, y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, Extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar. Y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto, desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Así mismo destrozó el granizo, toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo, He pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová, para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y le respondió Moisés, Tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada, fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada, y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno, no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón, que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endureció su corazón, él y sus siervos, y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Éxodo, capítulo 10 Jehová dijo a Moisés, Entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón, y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos, las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón, y le dijeron, Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así, ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo, para que me sirva, y si aún rehúsas dejarlo ir, he aquí que mañana, yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá a sí mismo todo árbol, que os fructifica en el campo, y llenará tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres, ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra, hasta hoy, y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres, para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, Andad, servid a Jehová vuestro Dios, ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, Hemos de ir con nuestros niños, y con nuestros viejos, con nuestros hijos, y con nuestras hijas, con nuestras ovejas, y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Él les dijo, Así sea Jehová con vosotros, ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad, como el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora a vosotros los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis, y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés, Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto, para traer la langosta. A fin de que suba sobre el país de Egipto, y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental, sobre el país todo aquel día, y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto, en tan gran cantidad como no la hubo antes, ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles, ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón, y dijo, He pecado contra Jehová vuestro Dios, y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado, solamente esta vez, y que oreis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón, y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental, y quitó la langosta, y la arrojó en el mar rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Jehová dijo a Moisés, Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, por tres días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar. En tres días. Mas todos los hijos de Israel, tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés, y dijo, Id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, Tú también nos darás sacrificios y holocaustos, que sacrifiquemos para Jehová a nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová a nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, Retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, Bien has dicho, no veré más tu rostro.